A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor Sebastián Rulli hace algunos momentos compartió con todos sus seguidores que uno de sus más grandes amigos estaba teniendo un contratiempo de salud, por lo que ahora nuevamente les pide una oración. En este mensaje, acompañado con varias fotografías, Sebastián Rulli escribió Tiempo atrás les compartí un momento difícil que tuvo que pasar uno de mis hermanos de vida, mi gran amigo Hugo Oliveras, por el cual les pedí oraciones y buena vibra. Gracias a ustedes, su personalidad, tenacidad y perseverancia, pudo salir adelante. Hoy vuelve a tener un reto más que la vida le presenta. Es un ejemplo para todos los que lo conocemos, y sabemos que saldrá victorioso. Pero como la unión hace la fuerza, ojalá puedan sumarse de nuevo. Venga campeón, todo saldrá bien. Ante este mensaje, los seguidores e internautas no se hicieron esperar. Con sus comentarios de aliento para este amigo de Sebastián Rulli, en los que destacan los mensajes que aseguran que todo saldrá bien. Algunos de estos dicen lo siguiente. Cuenta con mis oraciones, querido, abrazo fuerte. Venga mi hermano del alma, toda la energía positiva para él saldrá bien. Mis oraciones y bendiciones para él y su familia. Mucha fuerza, todo saldrá bien. Sin duda alguna han sido tiempos bastante complicados para Sebastián Rulli, ya que tan solo a inicios de este año, compartió que tristemente su padre, don Oscar Rulli, tuvo un percance cerebral muy fuerte, por lo cual tuvo que ser hospitalizado. Gracias a Dios, él se pudo recuperar. Por esa perseverancia que tanto caracteriza al señor, y gracias a la rehabilitación, él pudo llegar a su casa otra vez. Para estos momentos, su salud era tan delicada que el novio de Angelique Boyer, se fue a España donde vive su familia por un tiempo, para estar al pendiente de este hombre que le dio la vida al actor. En medio de las muestras de solidaridad, podemos ver que fue su pareja precisamente Angelique Boyer, quien también le hizo llegar un mensaje, empatizando con el sentimiento de su pareja. En este comentario la actriz escribió, Mucho amor le estamos mandando. Ella acompañó estas palabras con diferentes emojis, de manitas rezando, luz y corazones. Afortunadamente el amigo de Sebastián Rulli se encuentra mucho mejor, ya que como lo ha dicho el actor, él es un hombre que siempre busca salir adelante. A lo largo de los años hemos podido ver que Sebastián Rulli y Angelique Boyer, en verdad, son una de las parejas más sólidas del mundo de la farándula. Y es que ellos han tenido que afrontar algunos momentos no muy gratos. Hace poco también vimos como ambos perdieron a una de sus amigas muy cercana. La joven influencer perdió la vida en Cancún, después de un reciente traslado a la Ciudad de México. La pareja se mostró sumamente triste por esta pérdida, debido a que la chica en verdad era muy joven, llena de vida y de la cual habían aprendido muchas lecciones. Por otra parte, apenas en el pasado 2020, Angelique Boyer también vivió un suceso muy similar al que tuvo Sebastián Rulli con su padre, ya que otra de sus amistades llamada, Amy Camacho, dueña del zoológico African Safari, tuvo múltiples operaciones quirúrgicas, las cuales terminaron en que lamentablemente ella perdiera la vida. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, no te olvides de ver este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.